En diálogo con Enlace Noticias, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Capitán Alexander Díaz, manifestó su preocupación porque desde el pasado viernes se encuentra sin el servicio telefónico por daños que aún no repara la empresa Edatel. Le informamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nuestras líneas telefónicas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios quedaron sin tono desde el día viernes 2 de octubre, pasadas las 10 de la noche. Es así como hacemos un llamado respetuosamente a la empresa Edatel UNE para que nos dé pronta solución y una solución definitiva ya que en varias oportunidades nuestras líneas han quedado sin tono y desafortunadamente no podemos atender el llamado de la comunidad para diferentes servicios. Hemos insistido en varias oportunidades en la línea 018000 de la empresa Edatel UNE, pero desafortunadamente no hemos tenido la atención correspondiente para dar solución definitiva a este daño de nuestras líneas telefónicas. Queremos informarle a toda la comunidad que estamos presto las 24 horas del día a seguir trabajando por ustedes, pero requerimos a la mayor brevedad posible que esta empresa nos dé una solución y debe ser una solución definitiva. Mientras el daño es reparado, el capitán Díaz le dijo a este informativo que el contacto telefónico solo puede hacerse llamando al celular 350 381 5633.